Así es, Barri, les comentamos a esta hora que la Ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Carolis Pérez, participó en una videoconferencia. Esto a propósito del 65 periodo virtual de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Reponemos para ustedes las declaraciones de la Ministra. Señor Presidente, jefas y jefes de Estado y Gobierno, Excelencias, reciban un saludo solidario y sororal en nombre de las mujeres, las adolescentes y las niñas venezolanas, del pueblo todo, compañeras de todo el mundo y altas autoridades presentes, a quienes nos une la noble y justa causa de la reivindicación de los derechos universales por entornos justos, de igualdad de oportunidades para todas las mujeres, sin distingo, como una deuda histórica y un compromiso ético de todos los Estados. La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer constituye un espacio de encuentro privilegiado en favor de la participación y la toma mundial de conciencia activa sobre los avances en materia de derechos y empoderamientos de la mujer y su protección jurídica, económica y social, que además une nuestras culturas y realidades diversas desde todas las regiones, potenciando aún más los valores propios de las luchas feministas y enriqueciéndose de las experiencias de cada hermana en su poder creador y su resiliencia. En medio de la cruenta emergencia originada por la pandemia del COVID-19, resulta aún más urgente que nunca que los Estados, los movimientos populares de base, los organismos internacionales y otras instancias sociales incorporen y prioricen la equidad y el enfoque de género como fundamento de sus actividades, generando espacios de participación y toma de decisiones, además de fortalecer la conciencia sobre el papel protagónico y los inmensos avances creados por las mujeres al frente de las organizaciones, las familias, las economías, junto a su enfoque integral como lideresas en todos los espacios sociales, económicos y políticos. Señor Presidente, en este contexto permítanos elevar una vez más nuestra denuncia y condena internacional sobre la criminal imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela que, por razones políticas e ideológicas, obstaculizan el acceso a millones de mujeres y de niñas de nuestra patria a servicios básicos de salud, medicinas, alimentos, tecnología y muchos otros beneficios que pudieran disfrutar de no ser por el afán destructor de los fanáticos promotores de estos castigos colectivos destinados a generar dolor y sufrimiento en el marco de una campaña denominada Máxima Presión. El ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país ha afectado principalmente a las mujeres más pobres y más vulnerables que son las principales beneficiarias de los programas sociales que adelanta la Revolución Bolivariana. A pesar de dichas medidas criminales, de dichas violaciones en masa de los derechos humanos y de la comisión de dicho crimen de lesa humanidad en contra de la mujer venezolana y de nuestro pueblo como un todo, en los últimos lustros Venezuela ha avanzado notablemente en la acción jurídica y en la aplicación efectiva de programas y políticas sobre igualdad y equidad de género, estableciendo como una prioridad la participación de la mujer y la protección de aquellas en situación de vulnerabilidad a todo nivel, incluyendo el área médica, económica, en la educación, la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como en la participación política, entre otras, que han sido reconocidas a escala internacional. Hoy estamos destinando el 76,4% del presupuesto anual de la Nación a la inversión social. El pasado 6 de diciembre de 2020 se renovó el Parlamento Nacional y en él la mujer ocupa el 43% de la totalidad de los cargos electos. Para el 25 de noviembre del año 2020 se reactivó el servicio telefónico de atención a la mujer víctima de violencia, 0800 mujeres, luego de quedar inoperativo al ser afectado por el ataque contra el sistema eléctrico venezolano. Recientemente, el 8 de marzo, el presidente de la República aprobó recursos para equipar 200 salas de apoyo gestacional del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna, que se suman al conjunto de salas existentes y asimismo se aprueban más de 140 mil petros para apoyar las políticas de atención a las mujeres y niñas, incluidas las casas de abrigo para las víctimas de violencia basada en género. El firme compromiso del presidente Nicolás Maduro y la atención del Estado venezolano hacia la mujer se refleja en el incremento de mecanismos innovadores para avanzar decididamente en los programas de vivienda, llegándose a más de 3 millones 400 mil viviendas, programas masivos de alimentación y educación para los sectores populares y la población en general. El Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna protegiendo a nuestras mujeres en gestación, la protección y asistencia prioritaria en el marco del Plan Estratégico de Atención a Quienes Padecen la COVID-19 incluye además el programa de vacunación que recién iniciamos gracias al apoyo de países amigos como Rusia, China, Cuba, Irán, Turquía y de otros socios multilaterales. Además de la labor continua de la Comisión Nacional de Justicia de Género orientadas a garantizar la justicia, prevención, erradicación y rendición de cuentas sobre los femicidios en todo el país entre muchas otras iniciativas. Señor Presidente, el avance de la mujer en todas las áreas de la vida social, política y económica es un imperativo moral de la humanidad. Luego de milenios de exclusión, sufrimiento y en el marco de sociedades que relegaron a la mujer a un segundo plano a veces en términos casi subhumanos hoy se cobra la conciencia vital para dar su debido lugar a la igualdad de género y el espacio a las mujeres en la justicia y valentía que tal paso implica en todas las sociedades del mundo. A pesar de los progresos del entorno propicio en la actual era y del aparente acuerdo común queda aún demasiado camino por recorrer. En esta lucha tanto las Naciones Unidas como todos los organismos internacionales y actores sociales tenemos un papel esencial que desempeñar en favor de una nueva era de avances en torno a los valores de la plataforma y el programa de acción de Beijing. De allí que concluimos ratificando el firme compromiso de Venezuela con los valores de inclusión y justicia en la esperanza de que las próximas generaciones de mujeres y hombres de bien puedan aportar más para que desaparezca la exclusión la discriminación y el dolor por razones de género en una sociedad justa y equitativa tal como aspiramos con los objetivos de desarrollo sostenible. Es momento no sólo de la solidaridad y la cooperación internacional de un multilateralismo inclusivo y efectivo sino de la acción decidida y la voluntad política renovada para garantizar que nadie se quede atrás para garantizar que ninguna mujer adolescente o niña se quede atrás. De allí la exigencia del pueblo venezolano para que cese el bloqueo se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra nuestro país y construyamos la convivencia en el disenso más que en el consenso. La paz del mundo ha de ser nuestro principal desafío. Muchas gracias señor presidente.